Bueno, buenos días, muchas gracias por estar todos presentes. En estos minutos que me toca hablar a mí, vamos a hacer una descripción general en relación a las recomendaciones en tracheotomía. La tracheotomía es uno de los procedimientos que más frecuentemente se realiza en la terapia intensiva y en general, en el uso habitual, encontramos un montón de controversias que aún no han sido completamente aclaradas en cuanto al momento de la realización, en el lugar donde se debe realizar la técnica de elección y todas estas controversias se magnifican en el contexto de la epidemia actual por COVID. Entonces es importante establecer recomendaciones básicas para que cada equipo tratante pueda aplicar la estrategia que se adecue a las infraestructuras hospitalarias en las cuales se desempeñan y a los diferentes equipos de trabajo que asisten al paciente crítico. Como comenté, la tracheotomía es el procedimiento quirúrgico más frecuentemente realizado y acá tenemos dos estudios epidemiológicos, uno publicado en el 2000 por Esteban y colaboradores donde nos dicen que la prevalencia del uso de la tracheotomía era del 24% y un estudio más reciente publicado en el 2018 que es el LangSafe donde se evaluaron más de 2.300 pacientes en 50 países que eran pacientes que estaban cursando un síndrome de dificultad respiratoria aguda el 13% de ellos requirieron tracheotomía. Por lo tanto, vemos que es algo frecuente y esta diferencia que se encuentra entre ambos estudios puede justificarse a través que en el estudio de LangSafe los pacientes eran muchos más graves desde el punto de vista respiratorio y la tracheotomía fue aplicada en diferentes momentos. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a desarrollar en esta charla? Vamos a empezar describiendo la infección por SARS-CoV-2 para poner en plano cuál es el comportamiento del curso clínico y el curso de la carga viral detectable a través de la PCR y la respuesta inmunológica del paciente. Vamos a describir cuáles son las indicaciones, las ventajas de procedimientos, cuáles son las medidas de seguridad y en esto no creo que nadie que hable de infección por COVID va a dejar de resaltar los aspectos relevantes en cuanto a la necesidad de mantener una adecuada medida de seguridad para evitar el contagio del personal que asiste al paciente. El grupo de operadores que va a realizar el procedimiento en lugar de la realización, el momento oportuno de la tracheotomía, la técnica implementaria y los cuidados posteriores. Entonces, como primera medida voy a describir muy rápidamente cuáles son los aspectos en cuanto al curso clínico de la infección y el comportamiento en cuanto a la detección de la carga viral por determinación de PCR en las vías respiratorias y al igual cómo ocurre la respuesta inmunológica y se detecta a nivel sanguíneo y a nivel de las secreciones respiratorias. En este gráfico vemos que el periodo de incubación tiene una mediana de aproximadamente 5 días, esto puede abarcar desde 3 hasta 14 días. A partir del momento del inicio de los síntomas es cuando se detecta la mayor carga viral. La línea verde continua es la que está marcando cómo evoluciona la carga viral a lo largo de los días en las secreciones nasofaringeas y en las secreciones de la vía respiratoria baja. Vemos que a partir del día 3 comienzan a detectarse anticuerpos a nivel de las secreciones respiratorias también y a nivel de sangre y estas se van incrementando hasta lograr al día 15 o 16 un 100% de detección a nivel de sangre. El paciente en general, de acuerdo a su curso clínico, cuando evoluciona de manera desfavorable va a requerir terapia intensiva más o menos a partir del día 5 del inicio de los síntomas y vemos que la carga viral detectada a nivel de las vías respiratorias disminuye. Por lo tanto, uno tendría a recomendar que justamente intentando evitar el riesgo para el personal de salud la trastornía sea realizada entre el día 10 al día 21 de internación en terapia intensiva que corresponderían al día 16 al 30 del inicio de los síntomas. Esto que se encuentra resaltado en rojo claro sería la ventana de tiempo oportuno que desde el punto de vista infectológico sería conveniente realizarla. Aunque ahora vamos a describir algunos otros aspectos que, si bien están relacionados con estos, pueden modificarlo. En general la trastornía es uno de los procedimientos que más generan aerosoles desde el punto de vista clínico. Ya hemos visto que la intubación endotraqueal es otro de los procedimientos generadores de intubación de producción de aerosoles y esto tiene importancia en que en estudios realizados en el contexto de la epidemia por SARS en el 2003, una revisión sistemática que analició 10 ensayos clínicos demostró que había 4.2 veces más de riesgo de contraer la enfermedad en el personal de la salud cuando se realizaba la trastornía y que solo era superado por la intubación del endotraqueal que su riesgo era de 6,6 veces mayor. Otros procedimientos que generan aerosoles en el contexto de la trastornía es la aspiración abierta de secreciones, por lo tanto ya van a ver que se recomienda el uso de dispositivos de aspiración cerrada, el cambio de la cánula o los cuidados propios de la cánula también pueden generar aerosoles, el cambio de los filtros y los intercambiadores de calor y humedad, la estrategia de destete implementada, la decanulación y el momento del procedimiento en sí mismo, el uso de broncoscopía diagnóstica o terapéutica y allá un poco avanzada la enfermedad, las estrategias de fonación y de ilusión que también forman parte del cuidado del paciente una vez que está de salida. Vamos a ir analizando muchos de estos aspectos en el transcurso de la charla. Con respecto a si debemos o no tomar precauciones en cuanto a la determinación de la carga viral a nivel de las secreciones nasofaringias hay controversias, los primeros trabajos publicados decían que uno debería tener al menos dos determinaciones negativas de PCR de las secreciones respiratorias tomadas cada una con un intervalo mayor de 24 horas. Esto en muchos lugares es impracticable, primero porque la disponibilidad de recursos es limitada y porque obtener un test negativo no nos descarta que el paciente pueda seguir estando infectado ya que la sensibilidad del método varía en 31 y 71% y esto depende fundamentalmente de la técnica, el medio de transporte en el cual se utiliza, el procesamiento y el método del procesamiento en el que se va a aplicar. También la tasa de recuperación va a variar de acuerdo al sitio investigado. Habíamos dicho que uno podía tomar muestras nasofaringias o bien muestras del aparato respiratorio inferior. Se ha visto que el clearance de la carga viral es menor a nivel de la respiración de la vía aérea de la muestra tomada a nivel de la vía aérea inferior, por lo tanto dependiendo de ello podemos tener tiempos muchos más prolongados. Se ha descrito que se puede obtener el estudio positivo, o sea PCR detectable, hasta el día 33 y en algunos casos hasta el día 57. La presencia de resultados positivos, por lo tanto, no predice infectividad y en este consenso recientemente publicado nos dice que no se recomienda el uso rutinario de la PCR para la detección de COVID previo al procedimiento. Lo que sí tal vez sería útil que como uno desconoce el estado de un paciente al momento de realizar la tracheostomía, independientemente que sea COVID o que haya ingresado al hospital por otra causa, podríamos, si tenemos disponibilidad, la posibilidad de hacer un estudio de PCR para descartar que ese paciente que es negativo no se hubiese positivizado durante la internación y si no lo disponemos, mantener las mismas medidas que vamos a describir más adelante es de protección del personal para evitar el contagio. Con respecto a las indicaciones, fundamentalmente en el contexto de COVID es evitar la ventilación prolongada y además evitar las naciones narinjas secundarias de esa ventilación endotraqueada. Yo solamente traje dos ejemplos que me parecieron de mucha utilidad y muy representativos. Uno de ellos es la imagen que se ve en la parte derecha superior donde vemos en esto es una vista de la laringe, estos son los aritenoides, la comisura posterior, los cuerdos vocales y ven la destrucción con úlceras sobre las cuerdas vocales por la permanencia del tubo de forma prolongada. Esto muchas veces se incrementa por el manejo que se tiene del tubo durante la internación del paciente. Los pacientes requieren pronaciones frecuentes con lo cual eso genera desplazamientos del tubo hacia adelante y hacia atrás y que generan decúbitos diferentes sobre las diversas estructuras laringias y además para evitar la aerosolización lo que se tiende a hacer es en ocasiones sobreinflar el manguito y eso también genera lesiones sublóticas y por otro lado el paciente no se le puede realizar una adecuada higiene oral porque estando en prono es difícil acceder a la cavidad oral. Otro ejemplo es este donde podemos observar esta es la epiglotis, también es una vista desde arriba de la laringe, esta es la epiglotis, estos son los cartílagos aritenoides, fíjense el gran edema que presentan los cartílagos aritenoides que ya está ocasionando una obstrucción de la vía aérea y con esto lo que vamos a obtener en el momento si uno decide la realización de una intubación electiva podemos generar obstrucción de la vía aérea superior. Esto puede ser secundario o bien a la intubación prolongada o bien una consecuencia de la misma infección del virus que tiene impacto también a nivel de la herencia. Otras causas de indicación de traquestomía serían la obstrucción de la vía aérea, facilitar el destete del ventilador, esta es una de las tantas controversias que existen, si la traquestomía facilita el destete hay trabajos que nos demuestran que podría contribuir porque disminuye el espacio muerto instrumental y que la carga de trabajo del paciente también es menor al respirar a través de la traquestomía. Otra indicación es el fracaso de la extubación, sobre todo cuando el paciente tiene por tantos días de internación polineuropatía asociada al paciente crítico y tiene debilidad muscular con lo cual la tosis inefectiva o la cantidad de secreciones es abundante y espesa. Nos va a permitir además realizar una adecuada higiene broncal por lo cual también en ese contexto estaría indicadas y cuando existen alteraciones de los reflejos de glutorios y de la tos que son los reflejos protectores de la laringe también sería una indicación de realizar traquestomía. Tiene múltiples ventajas una de ellas que incrementa la movilidad de los pacientes con lo cual favorece el posicionamiento de los mismos favorece que el paciente adopte la postura más adecuada y también va a evitar que ocurran lesiones por decúbito. Proporciona una veía aérea segura mucho más segura que la intubación endotracheal sobre todo si el paciente se encuentra agitado. Disminuye la necesidad de sedación y esto es un dato menor el paciente sedado en general no tiene una adecuada tos no es capaz de movilizarse espontáneamente entonces hay mejor interacción con el paciente sin sedación o con la menor sedación posible mejora la aspiración y la higiene traquebronquial aumenta el bienestar del paciente porque el paciente puede intentar comunicarse no a través de la voz pero si a través de otros métodos de comunicación favorece la nutrición cuando el paciente esté en mejores condiciones y permite la afonación y comunicación que esto es lo que tal vez le cambia la evolución del paciente desde el punto de vista psicológico porque es capaz de expresar todo lo que siente habíamos hablado que facilita el destete porque disminuye el espacio de muerto disminuye el espacio muerto y la resistencia del tubo y hay algunos trabajos que nos dicen que disminuiría el riesgo de la neumonía intraspitalaria no obstante esto no está aún del todo demostrado ya se ha hablado en extenso la necesidad de controlar y de proteger al personal que trabaja en áreas de COVID y sobre todo el personal que va a encontrarse expuesto a la producción de aerosoles por lo tanto tenemos que tener las máximas medidas de seguridad para que el personal esté protegido lo ideal es que se realice el procedimiento en una habitación con presión negativa conocemos dada nuestra realidad que hay muy poca posibilidad de tener una habitación con presión negativa si no lo tenemos debemos optimizar todo lo que es un control adecuado o un protocolo adecuado de puertas quiere decir que la puerta durante el procedimiento tiene que estar cerrada tiene en la medida de lo posible colocar cintas para evitar que haya foca de aire porque la mayoría de nuestras habitaciones son con presión positiva y que una vez realizado el procedimiento siempre y cuando no sea necesario ingresar a la sala dejar al menos tres horas desde el procedimiento hasta la apertura de las puertas otra de las otra otra de las medidas de control que nos permite proteger al personal de salud es la utilización de filtros de alta eficiencia que son los filtros EPA deberíamos evitar las habitaciones con presión positiva y la adecuación del personal creo que ninguno nos vamos a cansar de hacer énfasis en que el personal tiene que estar entrenado en el uso de los dispositivos de seguridad como son los CPP y dentro de los CPP que se recomiendan para la realización de la tricostomía están la máscara facial que es la máscara facial protectora que va a proteger todo el rostro y parte del cuello de las salpicaduras gafas de protección que tienen que ser herméticas y adecuarse de acuerdo a la anatomía de cada operador barbijo en el 95 que es lo que nosotros disponemos o bien respiradores de protección personal que son motorizados y esos de alguna manera van a permitir el recambio de aire en cada operador que por lo que yo conozco no los tenemos frecuentemente disponibles ni en la terapia intensiva ni en el quirófano pero que cuando si vamos a utilizar estos purificadores de aires personales tenemos que colocarnos además la mascarilla tipo N95 para si en algún momento no funciona adecuadamente no tener que sorprender el procedimiento para recambiar el mismo camisorín hemorreperente que tiene que llegar por debajo de las rodillas la presencia de dobles pares de guantes cofia de protección de la cabeza y botas todo esto debemos conocer adecuadamente cómo se coloca y cómo se retira cuáles son las prácticas en el contexto de las traqueostomías que se deben implementar para disminuir el riesgo fundamentalmente iniciar con una adecuada evaluación del paciente una adecuada preparación de los fármacos que vamos a utilizar durante el procedimiento y los materiales es indispensable contar con un checklist para no tener que estar abriendo y cerrando las puertas como les dije previamente considerar el uso de equipos descartables de todo tipo si vamos a utilizar una traqueostomía percutánea y estamos acostumbrados a realizar la broncoscopía es útil utilizar equipos de un solo uso y descartarlos al finalizar el procedimiento protocolos universales de protección uso de ultrasonido esa es otra alternativa que ha venido para quedarse y de alguna manera nos facilita la identificación de los parámetros anatómicos nos permite medir la distancia entre la piel hasta la tráquea nos permite identificar si existen o no vasos interpuestos que podrían complicar el procedimiento y se puede hacer previo a la realización de la traqueostomía o en tiempo real para acompañar y guiar la punción de manera dirigida siempre es fundamental realizar sedación profunda y bloqueo neuromuscular el bloqueo neuromuscular debe ser implementado para que el paciente no tosa y evitar justamente cuando ingresamos al atraque con los diferentes dispositivos que generen aerosoles como nosotros tenemos que suspender la ventilación en momentos determinados se reconseja realizar una prueba de apnea los pacientes en general si bien la mayoría de ellos van a estar estables desde el punto de vista hemodinámico y respiratorios pueden aún tener una desaturación significativa y rápida por lo tanto antes de realizar la traque el procedimiento en sí mismo uno debería ver la tolerancia del paciente a la apnea como lo haremos deteniendo la ventilación discontinuar la PIP o poner una PIP de 5 incrementar la FIO 2 a 100% y ver si el paciente desatura o no si en menos de un minuto el paciente desatura es desaconsejado realizar la traque también en ese contexto y esperar a que esté mejor desde el punto de vista respiratorio otras prácticas son que en los momentos claves deberíamos realizar apnea poner el respirador en stand-by algunos aconsejan además clampear el tubo después de regresar una pausa en expiración ¿cuáles son esos momentos claves? si estamos utilizando fibrogromboscopía en la tracheotomía percutánea cuando se reemplaza el conector para que el fibrogromboscopio pueda ingresar a la vía aérea previo a introducir la broncoscopía durante el manipuleo del tubo al momento de la punción la dilatación y la colocación de la cánula y en el momento de la remoción del tubo se aconseja también realizar un pac a nivel de orofaringe con una línea de expiración un pac de gasa para una adecuada higiene y un pac de gasa y durante el procedimiento colocar gasa surmeda sobre la ostomía y si utilizamos traqueotomía quirúrgica evitar el uso de succión y electrocauterio con respecto a la cantidad de operadores siempre tiene que ser la misma cantidad de operadores que intervienen en el procedimiento en general compuestos por tres integrantes que siempre deben estar operacionales se aconseja que estos tres integrantes sean los más experimentados en el método y que no es un momento oportuno para tomar entrenamiento se deben programar los traqueotomías un día por semana y no más de dos por día porque cuanto mayor momentos de exposición más riesgo de contagio del personal y cuanto mayor número de procedimientos más fatiga tiene el personal entonces deberíamos reunirnos y discutirlos entre todos y se deberá discutir con el equipo de la diaria sobre todo metas de cuidados cuál es la adecuada selección del paciente considerada acerca de consideraciones propias acerca del procedimiento si será quirúrgico percutaña el flujo de trabajo pero nunca debemos olvidar que el manejo de la traqueotomía debe realizarse a través de un grupo multidisciplinario que involucra con el símbolo respiratorio dos enfermeros más adelante los otorrinolaringólogos los fonodiólogos los cirujanos el intensivista y todo aquel que va a intervenir en el cuidado esta diapositiva simplemente para mostrar un modelo de checklist cada uno puede realizar el suyo lo importante es que tenemos que mantener una buena comunicación entre todos los miembros del equipo que van a intervenir en los procedimientos el equipo quirúrgico el equipo de terapia intensiva y tener todos los materiales disponibles en los diferentes momentos previo a la elección del paciente en el momento en el cual vamos a realizar el procedimiento y los cuidados posoperatorios con respecto al lugar de realización también sigue existiendo controversias se puede realizar tanto en la terapia intensiva como en el quirófano en la terapia intensiva tiene como desventaja que el espacio es limitado y que la posición del paciente en general no es adecuada porque las camas son muy anchas y el espacio si uno quiere introducir todos los elementos que se utilizan en el contexto de una tracheotomía quirúrgica probablemente no va a haber un espacio suficiente pero en la terapia intensiva va a minimizar el riesgo de exposición y va a disminuir los procedimientos generadores de aerosoles porque no es necesario trasladar al paciente hacia el ámbito del quirófano si nosotros estamos acostumbrados a regresar en quirófano tenemos que tener una adecuada logística de control de infecciones tener todo un circuito para conocer la infraestructura hospitalaria y saber por dónde tenemos que dirigirnos para evitar contaminar el circuito hasta la llegada al quirófano tenemos que conocer que existe un prisma inherente al traslado que pueden estabilizar al paciente y tendríamos que ponernos con un respirador de transporte algunos minutos previos al traslado para ver si esos cambios no generan modificaciones en cuanto a la oxigenación el equipo de traslado tiene que ser un equipo diferente del operador porque justamente tienen que estar esperándolo en el quirófano para que las cosas se hagan de una manera más dinámica valorar la utilización de respiradores portátiles con los filtros bacterianos y virales y siempre que existiera una adecuada comunicación entre los mismos con respecto al momento de la traquistamía este es uno de los temas que más controversia ha generado a través del tiempo y sobre todo a partir de la década del 90 cuando se empezó a comparar los procedimientos que se realizaban de manera temprana que se realizaban dentro de los 7 a 10 días a la traquistamía tardía que se realizaban más allá del día 14 inicialmente se veía que se encontraban aquellos trabajos que había una menor mortalidad menor incidencia de neumonía asociada a la ventilación reducción de los días de estadía de ventilación mecánica disminución del tiempo de estadía en terapia intensiva al igual que la disminución de los usos de sedantes a la derecha se ven una serie de trabajos publicados donde se comparaban la utilización de traquistamías tempranas y traquistamías tardías buscando identificar el tiempo oportuno los que están resaltados en rojo son los que desde el punto de vista metodológico tienen mucho más evidencia y podemos describir el trabajo de Teragni que se realizó en 12 unidades de terapia intensiva y no encontró diferencias significativas en cuanto a la realización de la traquistamía temprana versus tardías con el objetivo primario que era evaluar la presencia de neumonía el estudio de Trollet publicado en 2011 en que se realizó en terapia intensiva post cirugía cardíaca involucró 216 pacientes y tampoco encontró diferencias en cuanto a la duración de la ventilación mecánica en cuanto a la duración de la estadía en terapia intensiva la mortalidad o la producción o la incidencia de infecciones perdón y el estudio tal vez más grande publicado hasta el momento prospectivo controlado y aleatorio es el estudio de Ian publicado en el 2013 donde se evaluaron 909 pacientes y se definió la traquistamía temprana como aquella realizada dentro de los primeros cuatro días y la traquistamía tardía como aquella realizada después de 10 días de ventilación mecánica y el objetivo primario era evaluar mortalidad la mortalidad a los 30 días en los dos años y este estudio no encontró diferencias en cuanto a la mortalidad ahora justamente a partir de este estudio se pudo identificar que el clínico que asiste al paciente tiene un pobre poder predictor de qué paciente va a requerir traqueostomía va a requerir ventilación prolongada tanto es así que muchos de los pacientes casi un 50% de los pacientes que ingresaban al protocolo para ser realizado traqueostomía tardía no le realizaban la traqueostomía porque eran decanulados o bien pacientes fallecidos entonces sigue siendo una controversia y esta misma controversia se traslada al paciente COVID donde muchos de los pacientes que ingresan a terapia intensiva o sea el 12% de los pacientes que ingresan al hospital van a ingresar a terapia intensiva el 70% de estos pacientes que ingresan a terapia intensiva van a requerir ventilación mecánica 50% de los pacientes que son ventilados mecánicamente van a fallecer algunos de ellos van a tener estuación primaria y solamente el 10% de los pacientes ventilados más de 14 días van a requerir traqueostomía y esto también viene de la mano con que la mediana de estudios realizados en China en Wuhan la mediana desde el riesgo hospitalario hasta la muerte fue de 5 días en Lombardía la mediana del riesgo intercuartil desde el ingreso hospitalario hasta el fallecimiento fue 7 días y en el Reino Unido la mediana y el riesgo intercuartil fue de 6 días con lo cual hay muchos pacientes que fallecen dentro de los primeros 10 días entonces plantearse realizar un procedimiento dentro de los primeros 10 días y exponer al paciente al personal al riesgo de infección realmente no es útil por lo tanto uno debería esperar la evolución del curso clínico y de la mejoría clínica del paciente para plantearse la realización del procedimiento y a modo de conclusión en el tiempo podemos decir que la traqueostomía no se recomienda que sea realizada antes de los 14 días de intubación endotraquea debemos tener una adecuada selección de pacientes entonces pacientes con requerimientos de ventilación mecánica al día 14 podríamos bajarlo al día 10 de acuerdo a la institución donde nosotros nos desempeñemos que tenga una adecuada instabilidad hemodinámica y una adecuada reserva respiratoria valorada por una FIO2 menor al 0,5 y una PIP menor a 10 con un estado de coagulación adecuado o bien buscar las herramientas necesarias para evitar que el paciente sangre y en pacientes que presentan peor pronóstico como ser pacientes años o mayor de 70 años con múltiples comorbilidades o que tengan falla multiorgánica diferirlas al día 21 porque sería un procedimiento futil en este grupo un poco refiriéndonos a las técnicas hablé previamente que hay dos técnicas particularmente la traquestomía quirúrgica y la traquestomía percutánea en dos encuestas grandes realizadas una en Alemania y otra en el Reino Unido demostró que la traquestomía percutánea es el procedimiento de elección entre el 86 y el 92 por ciento de los encuestados que el control endoscópico que se aplica a la realización de la traquestomía percutánea se realiza entre el 80 y el 98 por ciento o la realiza entre el 80 y el 98 por ciento de los encuestados que en cuanto al número de operadores siempre el número es reducido con el personal entrenado es un equipo que se dedica a realizar traquestomía percutánea y que el dispositivo que más frecuentemente se utiliza es el Blue Rhino de SIAGIA no les voy a describir las técnicas pero simplemente quiero hacer unas pequeñas consideraciones a la misma acá tenemos el paciente colocado en posición esta es la horquilla external la escotadura tiroidea el tricoides en el sitio donde se va a realizar la traquestomía en este ejemplo la traquestomía quirúrgica y la traquestomía quirúrgica lo que va a hacer es hacer una ventana a nivel de la tráquea que se va a fijar un flap a la piel y va a generar una ostomía permanente y como pueden ver ahí abajo se puede ver el tubo endotraqueal y el tubo endotraqueal durante la traquestomía quirúrgica no se retira hasta que la cánula vaya a ser colocada en posición y en este contexto el tubo endotraqueal en la traquestomía quirúrgica puede desplazarse más allá del sitio en el cual uno va a realizar el procedimiento colocando el balón cerca de la carina inflándolo y sobreinflándolo para evitar el riesgo de resorización solo se va a desinflar en el momento en el cual se va a colocar la cánula con respecto a la traquestomía percutánea hay diferentes modelos y diferentes técnicas de realización vemos las originales descriptas por Ciaglia que eran con dilatadores de diámetro creciente hasta alcanzar el diámetro en el cual nosotros íbamos a montar la cánula para esa característica anatómica del paciente con el avance del conocimiento y de los dispositivos Ciaglia modificó su técnico original para hacer una dilatación única de un solo paso con este dilatador de diámetro creciente con lo cual ya no era necesario ir intercambiando diferentes dilatadores de diferentes diámetros y otra de las técnicas muy frecuentemente utilizadas es la técnica de Griggs que utiliza para dilatar la tráquea una pinza dilatadora que es un forceps modificado de cirugía con respecto a la tracheotomía percutánea requiere en la mayoría de las veces que sea utilizada la visualización endoscópica pero además va a requerir que para que el sitio de punción quede despejado se retire el tubo endotraqueal hasta que el manguito quede ubicado a nivel de las cuerdas vocales donde va a volver a inflarse el manguito del tubo endotraqueal este procedimiento también genera aerosoles con lo cual tenemos dos instancias fundamentales de generación de aerosoles durante el manipulado de la vía aérea en la tracheotomía percutánea uno de ellos es la manipulación del tubo para colocarlo a nivel de las cuerdas vocales el otro es el uso de la broncoscopía y el tercero es la punción y la dilatación tracheal ¿cuáles son las recomendaciones para disminuir la generación de aerosoles en la percutánea? la oclusión de la orofaringe como habíamos hablado antes colocando un pack de gas húmedas para evitar que haya fuga de gas la aspiración continua de la boca la utilización de ecografía como una medida extra de identificación de parámetros para evitar el uso del broncoscopio o bien la colocación del broncoscopio fuera del tubo y esta es una de las modificaciones que se han introducido en este momento y acá vemos dos ejemplos uno de ellos es como acá en este trabajo publicado por Vargas se intercambia el tubo y se pone un tubo de menor diámetro que se desplasta hasta cerca de la carina y acá vemos como la pinza dilatadora ingresa dentro de la tráquea y el broncoscopio está colocado al lado del tubo dentro de la tráquea otro trabajo publicado por Ingen de Nueva York utiliza una técnica similar colocando el tubo para tráquear y la técnica que utiliza es la de dilatador de Blue Rhino de Siaglia y en ellos fue utilizado en 98 pacientes sin complicaciones el uso de la ecografía nos permite identificaciones de los parámetros anatómicos este es un corte longitudinal y este es un corte transversal donde nos permite identificar el sitio de circunción las estructuras diversas estructuras de la parte anterior del cuello la presencia de vasos anormales o la utilización de la tráqueotomía en el momento de la ecografía en el momento de la tráqueotomía que nos va a servir como guía para realizar la función en cuanto a la técnica quirúrgica inicialmente era recomendada durante la epidemia de SARS porque se veía que había menos riesgo de infección tengamos en cuenta que en ese momento la técnica percutánea que se utilizaba era la hidradactación múltiple y que el electrocauterio podría generar aerosolizaciones cuáles son las recomendaciones para disminuir el aerosol desplazar el tubo más allá del sitio de apertura de la cirugía insuflar el batón o el balón para evitar fugas suspender la ventilación en los momentos claves y cubrir el sitio quirúrgico que engaza cuando se inicia la ventilación mecánica y un enfoque novedoso que fue publicado en China era colocarle este dispositivo transparente que de alguna manera evitaba que la aerosolización que podría generarse llegase al operador y este trabajo consistió en que se hizo una grilla marcando cuadrados de 7 por 7 y después se analizó la cantidad de partículas y gotas que se presentaban y se vio que la mayor cantidad de gotas se encontraban a nivel de la zona central y cerca a la zona donde el cirujano realizaba el procedimiento y cuando se analizaron las mascarillas protectoras no se encontraron gotas ni impactos de secreciones en las mismas este es un gráfico un cuadro donde de alguna manera describe las ventajas y desventajas de las quirúrgicas que no es nada más que lo que vengo describiendo en las diapositivas anteriores y que por una cuestión de tiempo no lo voy a definir no lo voy a describir punto por punto ¿Cuáles son los cuidados posteriores a la realización de la tracheotomía? Siempre es importante mantener un circuito cerrado de aspiración en los pacientes la colocación de filtros antivirales y antibacterianos y mantener de la manera más oportuna el circuito siempre cerrado y si el paciente tiene respiración espontánea intentar adaptar y requerimientos de oxígeno intentar adaptar algún dispositivo de alguna manera como para que reciba el oxígeno de manera oportuna y que la exhalación sea a través de ese filtro viral El cambio de la cánula debe diferirse y realizarse con máximas medidas de seguridad y cuáles son las indicaciones precisas para el cambio el desplazamiento o la rotura que exista obstrucción de la misma la desneutralización del material la necesidad de cambio por un modelo o un número diferente de cánula y lo que se aconseja siempre es que las cánulas presenten aspiración subglótica y que no sean cánulas fenestradas cuando vamos a hacer el recambio de la cánula siempre tiene que tener o ser hecho con dos operadores uno de los uno con ambos con ambas con mucha experiencia y todos con dispositivos de protección personal y tiene que haber un circulante que eventualmente nos alcance los materiales lo que vamos a realizar es hay dos escenarios que se puede presentar la necesidad del cambio de la cánula uno es que el paciente esté bajo ventilación mecánica con lo cual la sedación pasaría a este nivel en este mi caso que el paciente esté bajo ventilación mecánica se hará con raspa a fondo sedación analagés y relajación colocaremos un film protector hidrorepelente transparente que nos va a evitar las aplicaduras vamos a retirar la cánula de la tracheostomía adosada al HME y al filtro y al circuito de aspiración y los vamos a desechar de la manera apropiada todo junto sin desmantelarlo vamos a colocar la nueva cánula que ya tiene que estar montada sobre un filtro con un filtro una jeringa para insuflar y el sistema de circuito cerrado de aspiración y en caso que el paciente esté respirando espontáneamente deberemos ver cuál es el ras más adecuado para realizar el procedimiento y de ser necesario se podrá instilar en la vía aérea lidocaina para evitar que el paciente tose otros cuidados que tenemos que tener en relación con la tracheostomía es el manejo del balón que como siempre lo recordaremos tiene que mantenerse en una presión adecuada y evitar sobreinflarlo en exceso para evitar la necrosis de la pared tracheal por esquema de la misma si vamos a usar terapia inhaladora debe realizarse con cámaras cazadoras y utilizar los MDI la humedificación se recomienda realizarla con intercambiadores de calor y humedad pasivos eventualmente podría utilizarse circuitos activos pero en casos muy particulares la aspiración sistemas cerrados de aspiración si tenemos una cándula con cándula interna nos va a permitir su recambio para facilitar y evitar las obstrucciones si contamos con aspiración subglótica hay que recordar que también es un procedimiento generador de aerosoles con lo cual solo lo vamos a considerar si el paciente presenta abundantes secreciones y el desinflador del balón y la utilización de una válvora unidireccional son en general recursos que se utilizan cuando el paciente se encuentra en un estado clínico mejorado y en un proceso de salida acá vemos dos ejemplos como utilizar las HME y el circuito cerrado de aspiración y como utilizar una válvora unidireccional cuando nosotros decidamos desinflar el balón para que el aire vuelva a pasar por la vía aérea natural para estimular toda la vía aérea superior y eventualmente mejorar fonación y deglución otros cuidados posteriores cuando lo vamos a decanular tenemos que establecer protocolos rápidos de decanulación y con respecto a cuando vamos a evaluar la deglución y cuando vamos a derivar los 11 centros crónicos en general se prefiere casi esperar que el paciente esté libre de cargas de detección viral por las determinaciones usadas a modo de conclusión podemos decir que la traquistomía debe ser considerada por el paciente con ventilación mecánica prolongada la mortalidad de los pacientes con COVID es alrededor del 50% y la traquistomía debe ser realizada cuando el pronóstico sea favorable de acuerdo con la bibliografía actual y los consensos se sugiere que la traquistomía sea considerada después de los 14 días de intubación el personal que realice el procedimiento debe estar equipado con el EPP adecuado al momento no hay evidencia cual técnica genera menos aerosoles y se recomienda que se siga utilizando la técnica realizada en cada institución se debe emplear sedación profunda y bloqueo neuromuscular e hiperinsuflar el balón para evitar que haya aerosoles durante el procedimiento utilizar estrategia para disminución de aerosoles durante el cuidado y planificar realizar una planificación adecuada y vuelvo a insistir en el adecuado entrenamiento de todo el personal involucrado en el manejo de las traquistomías les dejo acá un listado de los artículos que me parecen más relevantes en cuanto al tema y muchísimas gracias por la atención gracias gracias Gracias.